No puedo creer, ¿cómo me vas a echar de mi casa? ¡Te volviste loco! ¿Vos no te querías ir a lo de tu hermana? ¿A pensar? Bueno, andate bien a la casa de tu hermana. Y si querés, andate a lo de Ernesto también. Piensen juntos, hagan brush thawing. A mí no me importa nada. ¡Sos un enfermo! Sí. ¡Basta, basta! ¿Qué pasa? Puede ser que me hayas enfermado, pero este enfermo se cansó. ¡Te vas! Mirá si voy a dejar un tipo como vos por un tarado como Francisco. Vos te pensás que yo soy tonta, Rubén. Mirá, María Emilia, ¿me podés pedir disculpas a todos los que vos quieras? Podés hacerme el televín de lo que vi. Podés pásame en una cámara lenta a ver si cambia. A ver si cambia la realidad. Pero eso no es lo importante. Lo importante, lo que yo me di cuenta, es que ustedes se la pasan diciendo que quieren un tipo como Don Afrio. Y después lo escupen para quedarse con la laprida. ¿Sí? No, Rubén, no, te lo juro que no. ¿Y entonces vos? ¿Por qué? ¿Qué elegís mal también? ¿Y me elegiste a mí, que soy la mala? ¿Por qué no te quedaste con una Ivana, que es buena? No, vos haces lo mismo entonces. Vos te quedaste conmigo. Te quedaste con una May, con la mala. Tenés razón. ¿Sí? Tenés razón. Sí. La elegí muy mal. Voy a pasar por tu casa y voy a agarrar mis cosas y te dejo las llaves. Qué bajón. Me partió el alma, May. Ay, quedate quieta que vos... Ey, che. ¿Qué haces? Por la, por la, por la, por la. ¿Qué haces? Por la, por la, por la. Por la, por la. Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡También? ¡Muy bien! ¿Qué tal lo harás? ¿Qué pasa con qué? Me quedé enganchada. Me quedé enganchada. Te quedaste enganchada a propósito, nena. Eugenio, ¿qué es esto? Me cansé, loco. Me cansé de esta situación, ¿eh? Yo, pará. No, no digas así tampoco. Me cansé como si hubiera sido algo que hice a propósito. En serio, Eugenio. Esto se define hoy, ahora y acá. O se queda ella o me quedo yo. Resolvemos, ¿eh? No, de verdad te lo digo que fue algo totalmente sin querer. Yo también estoy, me estoy temblando. Estoy nerviosa, me está... Está muy mal lo que hiciste, Laura. ¿Vos sabés qué me hizo reflexionar? Porque todos finalmente anhelamos un donofrio, pero... soñamos con un Laprida. ¿Vino? No, no viene, parece, hoy. ¿No viene Francisco? No, no viene Francisco. Viene un reemplazo. ¿Quién, Morel? No, Morel tampoco. Me avisó Débora que es un piloto nuevo, uruguayo, chileno. ¿Ya llegó? Creo que sí, pero no estaba muy atento. ¡Decime con qué! ¿Con qué vas a mantener esta casa? ¿Con la empresa del gusanito la vas a mantener? ¿Que no te llaman ni por error? Por favor. ¿Que ni para barrer te llaman Alejandro? Todo el mundo sabe, todo el mundo lo hace, por favor. ¿Qué, la voy a mantener con los trabajos que tenés vos? Ya vos te llueven los trabajos. ¿No sabés? Me dijeron el otro día que se estaban cagando a trompadas en el obelisco para contratarte. Yo por lo menos busco un trabajo real. Por favor. Yo por lo menos no me tengo que casar para que me mantengan. No, 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 no.